Se enfrentan a una amenaza imparable. Se hacen llamar los Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Liga. Por dos veces consecutivas, Guardianes de Europa. Guardianes de todo lo que se puede ganar. Llegar a una final siempre para ganarla. Supremacía absoluta. De un grupo de hombres que ahora mismo podría ser conocido como los Guardianes de la Galaxia. Individuos con habilidades especiales que cuando se juntan son simplemente imparables. El bicho. El mago. El capitán. Messier Benzema. El diez. Pura eficacia alemana. El jefe. Un nuevo título. Una nueva final ganada. La Supercopa de Europa en las vitrinas del Bernabéu. Se les conoce como ganadores. Se les conoce como campeones. Se les conoce como el equipo que domina ahora mismo el planeta fútbol. Y a partir de ahora se les conoce también como Guardianes de la Galaxia.